¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Unboxing MX. Hoy con un unboxing tardío vamos a ver uno de esos juegos muy muy especiales que regresaron a nuestra vida después de mucho tiempo. Me refiero a la edición especial de Scott Pilgrim vs. The World. Este juegazo que como saben está basado en la novela gráfica de Brian O'Malley llamada también Scott Pilgrim vs. The World. Es el primer episodio de esta novela gráfica pero se tomó para toda la saga puesto que el nombre era un gran nombre. Este juego nos lo entregaría Ubisoft con la licencia de Universal. Ya que estaban creando la película en ese tiempo y Limited Run rescatan este juego en el formato físico y ahorita vamos a verlo. Esta es la edición para Switch. Hay que recordar que este juego ya le tocó para toda la nueva generación. Es decir lo pudimos encontrar en todas las consolas tanto de nueva generación como de la generación pasada. Primordialmente hay que decir que lleva este cartón que es muy bonito. Ahorita vamos a desglosar toda la colección pero quería nada más hacer el comentario de que tenemos esta caja que es muy similar a una caja de Sega Genesis. Una de las cajas de Genesis. Hay que recordar que la influencia de Scott Pilgrim es sobre el videojuego de los años 90 y como aquí tengo una caja de Genesis para que más o menos son muy muy parecidas. De hecho el diseño de las cajas es cual si fuera una caja de Sega y como algunas cajas de Sega que existieron tiene una portada reversible. Tanto en la edición se podría decir esta caja que guarda toda la edición especial como en el juego en sí. Entonces pues vamos a ver qué tal está esta edición especial. Vamos a proceder a abrir la edición especial como pueden ver es bastante bastante bonita este arte que tiene el cual es muy muy parecido al de la novela gráfica de Brian O'Malley. Como pueden ver los cantos también está muy bonito la verdad es que está este cubre cartucho es bastante bonito con la segunda portada que podemos tener en el juego y aquí podemos ver la caja similar a la de Sega Genesis con pues los ex novios con el Gideon y con el mismo Scott Pilgrim y los protagonistas en ella que se ve bastante bonita. Me gusta que el lomo también esté adornado con los personajes le da mucha personalidad a la caja este diseño que parece de Sega Genesis. La verdad es que Ubisoft tenía pensado algo así y Limited Run lo logra. Aquí tenemos el juego que el juego hay que decir que esta edición es igual es la misma que la edición que viene en la pues digamos que en la edición más grande. Y también en la edición común que es como viene este juego lo vamos a acomodar aquí arribita y vamos a ver lo que tiene. Primero vamos a quitar estos soportes los cuales hacen que el juego pues no tenga movilidad. Y vamos a ver esto que tiene aquí que es el soundtrack este disco que contiene todo el soundtrack completo de Scott Pilgrim que hay que decir que es un soundtrack completísimo y bastante bueno compuesto en melodías de 8 bits que simulan ser melodías de 8 bits pero bastante padres. Esto que son los stickers de los personajes que también lo contiene la edición básica hay que decir que es muy muy son muy bonitos diseños en pixel art el pixel art del juego es increíble y por aquí tenemos el mapa de Toronto de este Toronto ficticio y el boleto para ir a ver a The Clash and Demon Head. La banda de uno de los ex novios de Ramona Flowers donde tenemos el enfrentamiento con este y aquí vamos a ver ahora si el mapa de Toronto que el mapa está hecho en súper buena calidad doblado como esos viejos mapas que venían en estos juegos. Hay que decir que de verdad es grande lo puedes de hecho en marcar y es bastante bastante lo que lo que abarca este mapa ahí está es el mapa del juego el mapa del mundo del juego que pues nos recuerda nos evoca a los juegos de Mario no sobre todo a Mario World se parece mucho en el arte. Recordemos que este juego se parece también es un homenaje completamente a River City Ransom y es pues realmente muy bonito uno de los video maps más bonitos de su época recordemos que este salió en 2010 y serían 11 años para el rescate para que este se nos entregara en 2021 salió el 14 de enero de 2021. Recordemos que realmente era un juego que estaba perdido no lo teníamos aquí les enseño la otra cara de nuestra portada de esta de este case que guarda pues toda la edición la podemos tener con esa misma portada que tiene el cubre cartucho. Y vamos a volverla a colocar y les comentaba que este juego este Ubisoft lo tuvo pues ahora sí que bien pues por cuestión de licencias estaba no se podía tener en otra plataforma y es hasta ahora que se logra este trato con Universal para que el juego pueda volver a salir y esto pues es increíble. Y todo esto gracias a Ubisoft Montreal y a Ubisoft que se pusieron las pilas para hacer esto no colocarlos que complicado estar colocar estas cositas las cosas que hacen que a todo el cartucho para que no se pueda mover los inmovilizadores sería la forma de decirlo y ahora vamos a ver lo que contiene el juego. El juego en sí es un juego pues normal pero con esta belleza que es que tiene su manual como si fuera un juego de Super Nintendo aquí vamos a ver el pequeño cartucho de Switch lo tenemos que pues como todo no pues es un nada más una suerte de memoria. Este es el Switch y vamos a ver el manual de juego que está súper bien impreso hay que decir tiene mucha mucha calidad lo que les estoy entregando y miren que belleza hace mucho que no tenemos juegos con manuales pensar que esto era la media cuando teníamos los juegos de Nintendo y de Super Nintendo sobre todo los de Super Nintendo que ya venían a color y que eran de este mismo tipo de tiraje la verdad es que el manual es todo un homenaje a los juegos de Super Nintendo aquí podemos ver a los ex novios la liga de ex novios de Ramona y miren que bonito arte el que tiene el juego su pixel art tan hermoso las fotografías del juego y toda la información y no tienen realmente porque pues es un video nada más hay que golpear y avanzar pero pues algo que se agradece el que traigan este tipo de detalles como el manual son muy muy hermosos. La verdad que valen bastante la pena y aquí les voy a enseñar la otra portada reversible que es esta que tiene Scott abajo y a los ex novios arriba yo la verdad que esta es la portada original como debería de venir no pero me gusta más esta me gusta más esta donde Scott está volteando hacia la cámara muy parecida también al cubre portada pero este trae a Ramona no la verdad es que a mí se me hace están lindas las dos pero prefiero esa y pues vamos a volver a acomodar para que finoo todo para que nada se mueva para que nada problemas y tengo que mi marta 9 para que nada se mueva para que no haya problemas y tengo que decir que la caja de sega es dura con la caja parecida a la de sega está caja contenedores un poco dura y mira se me movió el disco que hay que acomodarlo es que tiene unas pestañas crecen que no deje que entre bien más fin baser Por arriba Ahí está ya Y el disco que se me movió Vamos a cerrarlo Y miren que belleza La verdad de De juego, tengo que decir que Realmente es muy bonito Como queda, increíble juego Bueno gamers, espero que hayan Disfrutado de este unboxing Como ven es una edición Muy bonita, tengo que decir que realmente Siento que está Bien lo que se pagó por ella Por lo que se nos entregó Hay una edición aún mayor Que no la compré porque se me hizo muy costosa Y era mucho dinero Por cartón, cosa que Hoy en día ya no es tan Raro, puesto que Siento que Limited Run En ocasiones exagera con estas ediciones Entregándonos demasiado Basura por Realmente poco contenido Esta creo que es justo Lo que uno quería Sobre todo porque queremos El juego en físico Y pues como siempre Es una edición Que si está hecha Con calidad Pero que creo que Esta es la edición buena Si te gusta un poco El coleccionismo Si no la edición normal Pues es solamente Lo que contiene Tiene cajita y juego Y manual Pero vale bastante Bastante la pena Y para mi Pues recomendable Muchachos No se les olvide Dejar su like Suscribirse Compartan este video Que es gratis Por favor Y si su bondad Se los permite Ya tenemos Nuestro botón De super gracias Donde nos pueden dejar Por ahí Una propiedad Gracias muchachos Cuídense mucho Nos vemos En el próximo video Adiós Para más contenido Retro Síguenos en Retro Gamer MX O si prefieres Venos jugar Cosas más modernas Venos en Light MX Cualquier sugerencia O duda Déjala aquí En la caja De comentarios Nos interesa Tu opinión Los veo El próximo video Adiós